Tenemos la harina, la leche, el azúcar, el limón, canela en rama y canela molida. La mata a la uva, que no nos puede faltar en esta receta, el aceite de oliva y los picatostes. Y bueno, tengo que decirte, Bosco, que la leche ya la he hervido con su canela y su limón, ¿vale? Y la tenemos ya preparada, atemperada, ¿vale? Para ahora empezar a hacer la polea, ¿vale? Vale, has infusionado la leche y has sido previsora, por lo que veo, ¿no? Claro, 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 claro que sí. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Lo primero que hacemos es poner el aceite calentito y en este aceite vamos a freír una cáscara de limón. Además, limones de Amparo y Ana María. ¿Qué te parece esto? Me parece perfecto. Y ahora, por supuesto, hay que freír la mata a la uva. ¿La mata a la uva? La mata a la uva. Te voy a poner por aquí, para que lo tengas preparadito, ¿vale? La mata a la uva, que la vamos a echar, porque vamos ahora a freír la mata a la uva en el aceite con el limón, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Para infusionar el aceite? Exactamente. Para infusionar el aceite con ese sabor, ¿no? Exactamente, sí. Isabel, ¿y eso cuánto tiempo lo dejas infusionando? Esto lo vamos a dejar un ratito, como unos 7 u 8 minutos, hasta que empecemos a ver que el limón, ¿vale? Se empieza a dorar por los filitos, ¿vale? Perfecto. Ya estoy viendo yo que el limón se está poniendo a gusto. Ya está el limón. Ya está a gusto el limón, ¿no? Pues venga, lo vamos a colar bosco y ya en este aceite, está temperadito, está perfecto ya para empezar a preparar nuestra bechamel, nuestra poleada. Que es una bechamel, entonces, ¿no? Es una bechamel. Dulce. Claro, es una bechamel dulce. Ahora se tuesta aquí la harina y le vamos añadiendo poquito a poco la leche. Al final metes la harina dentro del aceite para que se cocine y lo sepa harina cruda, ¿no? Exactamente, exactamente. La harina ahora la tostamos aquí. Y a fuego bajito. A fuego bajito. Y ahora ya aquí empezamos a mover hasta que esto vaya cogiendo la leche, esa que tenemos ahí fusionada ya. ¿A qué la has puesto? Eso tiene una cáscara de limón y una rama de canela, ¿vale? Canela en rama. Bueno, Isabel, mientras tú estás ahí removiendo, ¿no? Claro, claro. Y yo quiero preguntarte por qué esta receta no se puede perder. Es parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado, de nuestra niñez, de lo que han comido no nosotros ya, sino nuestros padres y nuestros abuelos. Porque era lo que había, Bosco. Bueno, Isabel, eso te está pidiendo leche, ¿no? Esto ya nos está pidiendo la leche que teníamos aquí, fusionada con su canelita. La vamos echando poquito a poco, ¿vale? Para el tema de los grumos. Ahí parece que se van a quedar grumos, pero no se quedan. La mata, la uva huele desde aquí súper bien. Bueno, Isabel, vamos a echarle más o menos un litro de leche, ¿no? Sí, más o menos un litro de leche para que se nos quede la textura. Ahora tenemos que dejar ligerita, ¿vale? Porque esto una vez que se enfría, coge, claro, coge su cuerpo y entonces hay que dejarla una bechamel clarita. Bueno, pues eso entonces hay que trabajarlo unos minutillos, ¿no? Esto hay que trabajarlo un ratito, se le sigue añadiendo la leche hasta que se quitan todos los grumos. Al final es ir reduciéndolo a fuego lento hasta que coja la textura que buscan, ¿no? Exactamente, hasta que coja la textura que buscamos. Bueno, compañera, ¿qué nos queda? Pues nada, ya endulzarnos la vida con el azúcar y vamos a endulzarla también a la polea. Ya le echamos la azuquita. Gracias, Bosco. Oye, qué sencillo esto, Isabel, ¿eh? Mira qué sencillo, pero esto está delicioso, Bosco. Al final menos es más, ¿eh? Ya, menos es más, sí que es verdad, hijo. Con todo en la vida, menos es más. Pues ya nada, ya emplatar y lista para comer. Ahora tú te la sirves, le pones tu tropezoncito y le pones tu canela por encima. Y a disfrutarla, a disfrutarla mucho, hijo. Venga, dime, ¿qué te ha parecido que me tienes en azúcar? ¿Qué te ha parecido, mi polea? ¿Qué te ha parecido? Esto está súper cremoso, Isabel. Sí, hijo. Vamos, nunca mejor dicho, viscoso pero sabroso. ¡Ole, mi niño! Súper sencillo, súper rico y, oye, súper original, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, sí. Está muy bien, muy original, muy sencillo, barato, muy barato. Entonces, me alegro mucho de que te haya gustado, Bosco. Enhorabuena, Isabel. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!